Hey, acá Akea desde Argentina, a toda mi gente de España les quiero decir que en octubre voy a venir a hacer un tour con muchas ciudades del país, así que espero que estén atentos y que estén pendientes que este show va a ser buenísimo Prrrrrra Tengo 19 años, nací en el 2000 obviamente voy creciendo pero la esencia de Evo del 2017 o del 2008 o del 2012 va a seguir siendo la misma estoy más que nada ganando experiencias nuevas que te hacen aprender por ahí otras cosas que antes no sabías El objetivo más claro que tengo es que mi música la escuche la mayor cantidad de gente posible que la mayor cantidad de gente posible siente representada con mi música, también hay metas como persona que es terminar de estar bien con uno mismo y saber que lograste tus sueños como la gente Esto, yo siempre digo que esto es un género pero también es un estilo de vida que usa la música como comunicación entonces a la gente que entra por ahí piensan que le muestran que es lo correcto o que es lo que hay que hacer cuando en realidad puedes crear tus propios caminos, tus propias metas puedes materializar tus propios sueños, pensamientos sin nada a veces de lo que te ponen enfrente que dicen que es necesario yo creo que incluso con el género femenino está pasando algo hermoso que por ahí ciertas en el género hay una brecha que yo sinceramente no sé cómo decirte por qué estuvo esa brecha que siempre me pareció que estuvo mal pero hoy por suerte, va por suerte suerte se genera las mujeres están de verdad siendo ya parte del género ya no hay esa brecha ya hay una igualdad que se nota que es hermosa y que voy por ejemplo a veces colaboraciones de mujeres con artistas hombres y eso por ahí antes no pasaba y ahora eso es increíble me dice loca sé lo que sé si no me toca en lo que es mi vida cotidiana vivo con mis amigos con los que arranqué vivo también con mi productor que lo conocí hace poco y si siempre busco borrarme de la gente más pura y que me transmita lo que yo le puedo transmitir a ellos que estén en la misma sintonía, misma energía porque si no se te puede como influenciar en algunas cosas si no está bueno la vibra juega mucho en escribir las canciones tenés que estar cómodo si estás por ahí en algo muy formal es como decís no es lo mío está muy frío y por ahí estás con tus amigos en una noche así hiciste cuatro temas y al otro día los escuchás y podés sacar dos de los cuatro entonces es como que sí influye me veo súper positivo tengo mucha música para sacar ahora estos meses que tengo un poco de distancia con la gira y en cuanto a la gira voy a tener un show súper nuevo lo voy a trabajar demasiado quiero que la gente se lleve la mejor imagen mía la mejor impresión en cuanto a persona en cuanto artística así que nada me veo súper positivo súper positivo súper positivo estamos trabajando mucho